Así es, muchos nos preguntáis por qué hablamos de ola de calor ahora y no antes cuando hemos tenido días de mucho calor. Pues bien, para hablar de ola de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay que cumplirse tres criterios. Estos que ven aquí, la duración, tiene que durar al menos tres días. En este caso va a durar entre cinco y seis días. El otro es la intensidad, tenemos que registrar temperaturas extremas entre los 36 y 41 grados, lo que vendría a ser entre el 5% de las temperaturas más altas registradas durante los meses de verano. En este caso hablaremos de temperaturas de entre los 40 y 45 grados en amplias zonas del interior peninsular. Cuando se superan estos umbrales, en una extensión de al menos el 10% de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología, hablamos de ola de calor. En este caso serán 25 provincias al menos, por lo tanto, se confirman que se superan todos esos umbrales, por lo tanto, hablamos de ola de calor. Un fenómeno, un episodio que viene de la mano de esta burbuja de aire muy cálido que arranca del norte de África y que nos va a dejar temperaturas de hasta 30 grados prácticamente, a unos 1.500 metros de altitud, que juntamente con la radiación solar y también la presencia de las altas presiones y, por lo tanto, de la estabilidad, nos dejará temperaturas extremas durante muchos días seguidos. Estas son las regiones donde hoy vamos a superar los 35 grados, de hecho, en las zonas pintadas de rojo. Pero fijaros cómo de cara mañana se irán extendiendo por gran parte del interior peninsular, continuarán extendiéndose de cara a este próximo jueves, incluso serán más intensas, por lo que hablaremos ya de temperaturas por encima de los 45 grados, de cara especialmente a este próximo viernes en toda la zona del Valle del Guadalquivir. Un calor extremo que va a permanecer durante este próximo sábado, domingo, incluso el lunes, aún hará mucho calor en muchas regiones, lo que hace que esta situación sea muy peligrosa. De seguida le ponemos algunas cifras. Estas son las temperaturas mínimas que hemos tenido hoy, ya valores por encima de los 20-25 grados en zonas del Mediterráneo, incluso también en zonas del centro y sur peninsular, temperaturas que, de hecho, han sido ya más altas a las que teníamos ayer a primera hora. Todo hoy, además, con un estado del cielo, con mucho polvo en suspensión y también con presencia de nubosidad de tipo medio y alto en zonas del Mediterráneo, que va a permanecer durante estas próximas horas, incluso esta tarde, con alguna tormenta en zonas del Ibérica y también de los Pirineos. De hecho, así lo hemos simbolizado, además, con nubes bajas en zonas del Estrecho, como consecuencia del viento de levante que va a soplar durante estas próximas horas aún en toda esta región y en las Islas Canarias, con vientos alíseos que irán perdiendo intensidad. De hecho, estas son la variación de las temperaturas máximas. Hoy suben de forma generalizada, como bien decíamos, valores entre los 33 a 38 grados en amplias zonas del interior peninsular, por lo que hace activar avisos ya por calor en muchas regiones del centro oeste y también en las Baleares. De cara a mañana, continuaremos hablando de sol, con mucho polvo en suspensión en el área del Mediterráneo, con nubes medias y altas y también con chubascos por la tarde en zonas de la Ibérica, también en el Sistema Central, incluso en el Pirineo y en zonas del oeste, en este caso, de las Islas Canarias. Más sol como más al oeste de la península ibérica. Cuidado con las temperaturas mínimas porque continuarán subiendo. Fijaros ya, esta próxima noche será de insomnio en muchas regiones también del Mediterráneo. Atención, en zonas como en Granada, Almería, también en Málaga, aquí podríamos quedarnos por encima de los 25-27 grados. Mañana las máximas continuarán subiendo aún más con valores ya por encima de los 35 grados en amplias zonas, incluso superando los 40 en los valles del sur oeste, también en el Valle del Guadalquivir, por lo que mañana se multiplican ya los avisos de nivel amarillo, incluso de nivel naranja, en el Valle del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir y también en la zona de Granada. Todo ello a la espera de que de cara a este jueves el calor permanezca, se intensifique con valores por encima de los 35 a 40 grados. Quedará al margen, insistimos, toda la zona del extremo norte peninsular, pero de cara a este próximo viernes, cuidado porque podríamos superar los 45 en zonas del Valle del Guadalquivir, aún también de cara a este próximo sábado. A partir del domingo empezarán ya a bajar por zonas del extremo norte peninsular, aún con mucho calor en el resto. Y son temperaturas, insistimos, no normales, son valores entre 5 y 7 grados por encima a la media para estas alturas del mes de agosto. Todo ello también hace que el riesgo de incendio, vean, sea extremo muy alto en gran parte del país, tanto hoy como especialmente a partir de mañana.